Gracias a Hernando, recibimos en esta edición de SportsCenter a Héctor Huerta, a Jorge Petrasanta igualmente, para revisar ya desde ahora 15 de diciembre, pero nos empezamos a meter al 2022 y a lo que podríamos esperar de los equipos más importantes o de renombre que tiene el campeonato. Héctor, te arrancaría preguntando por la operación de Valdés confirmada hoy por América. ¿Qué te parece la apuesta por el futbolista chileno y te sorprende de alguna manera ya esta relación tan conocida entre Santos Laguna y el de América para reforzarse desde Torreón? No, no me sorprende. Hola Ricardo, te saludo con mucho gusto igual que a Jorge. No me sorprende, pues el de América ha sido el banco del Santos mucho tiempo. Cualquier jugador que salga interesante lo compra el de América. Ha sido histórico esto y ahora, bueno, pues le vende uno de los 10, digamos, uno de los jugadores con el número 10 más efectivos del fútbol mexicano. Aunque también hay que reconocer que Diego Valdés ha tenido inconsistencias que le han hecho perder la titularidad del Santos en algunos momentos. No es un jugador muy constante, muy regular. Es buen futbolista, claro, y hay que ver dónde lo acomoda porque normalmente su posición es atrás del centro delantero y ahí es donde suele dar mejores resultados. Pero el América, pues juega diferente, juega con tres volantes, con dos extremos aparentemente abiertos y un centro delantero. Entonces, yo lo estoy pensando en el puesto de Fidalgo, pero Fidalgo con Solari es intocable. Entonces, sí va a ser interesante saber dónde lo acomoda Solari porque evidentemente que Fidalgo no está en la opción de que salga de la titularidad. Si América ha confirmado a Valdés, Pietra, te saludo igualmente con mucho gusto. Cruz Azul no ha hecho oficial lo de Tabó, pero está pues muy cerquita de concretarse. ¿Qué te parece que Cruz Azul voltea a ver al todavía futbolista de la franja? Muy bien, mi querido Ricky Push, te mando un abrazo y a Héctor también. Bueno, es que el torneo que tuvo con el Puebla Cristian Tabó fue verdaderamente fenomenal, incluidos los disparos desde el manchón penal, ¿no? Era el cobrador del equipo en los penales. Entonces, de acuerdo a lo que vimos la última temporada de Cristian Tabó, por eso llamó el interés de Monterrey también. Bueno, en Monterrey ya aplaudían la contratación de Cristian Tabó y de repente salió lo de Cruz Azul que teníamos entendido iba a tener dificultades. Cruz Azul para poder contratar jugadores por el tema que ya sabemos directivo. Pero bueno, finalmente al parecer se los gana y a mí se me hace una gran contratación. Pero por el otro lado al Puebla le vuelve a suceder lo mismo, ¿no? Del torneo anterior le quitan jugadores, sus hombres clave, sus hombres importantes. También hay que verlo del lado del Puebla. Aplaudo que llegue a Cruz Azul, pero qué triste que le sigan quitando jugadores al equipo que dirige el Arcamón. A ver, hay que ver cómo lo asimila la franja que fue capaz de con todo y eso tener el torneo que tuvo en este último. Y si hablamos de eso de América y de Cruz Azul, Pietra, pues ya escuchábamos. Arnaldo con Chivas, Ricardo Peláez está quebrando la cabeza literalmente para ver por qué futbolistas puede ir y a qué futbolistas puede colocar. ¿Cómo ves, Pietra, el escenario de las Chivas? Está complicado, complicado y como que les apretó el acelerador el título del Atlas. O sea, tienen que hacer algo a la voz de ya. Colocar jugadores para intentar tener un poco de dinero y traer por ahí alguno más. Pero la cosa está verdaderamente difícil. Quizá un poquito también de planeación el tener tres laterales izquierdos y ahora tener que desprenderse de uno para buscar ahí algún otro jugador. Ya sabemos que se los encarecen. La verdad que el panorama del Guadalajara está difícil y no anuncian nada y dan conferencias de prensa y no anuncian nada. Y luego dan unos comunicados verdaderamente lamentables. Entonces, preocupante, preocupante con Chivas que hasta ahora no anuncien nada. ¿Tiene que seguir, Héctor, insistiendo Chivas en Sebastián Córdoba, por ejemplo, para ser más concreto y poner un nombre en la mesa? Sí, yo creo que sí, Ricardo, porque Sebastián Córdoba es un jugador de mucha calidad que no entra en los planes de Solari. Por lo mismo que te decía de Fidalgo. Fidalgo es intocable en el América y ahí es el asunto que Córdoba, donde juega mejor, es exactamente donde juega Fidalgo. Lo tenían que poner como extremo derecho falso. No se acomodaba, nunca se acomodó ese puesto. Y en la Selección Nacional Olímpica jugaba como 10, jugaba exactamente en el puesto de Fidalgo y lo hacía muy, muy bien. Entonces, ese puesto, pues para él ya no está en el América, no entra en los planes. Aparentemente dicen ellos que se le subió, que no entrenaba, que no tenía disposición, que no se sacrificaba por el equipo. En fin, en cambio, en el Guadalajara, pues un futbolista de este nivel, aunque los cambios entre América y Guadalajara no son lo mejor. Bueno, en este momento el Guadalajara está tan necesitado de jugadores que hasta el cambio con el América no le importa. Pues no le importa la reacción de la gente porque saben que Córdoba es un buen futbolista y que el equipo lo necesita. Sobre todo porque, dice bien Jorge, el vecino está ahorita de fiesta y el Guadalajara no hay a dónde esconderse en la pretemporada, ¿no? Porque realmente la ciudad hoy se volvió loca con el Atlas. En Atlas están de fiesta, pero ¿qué hora traes tú, Héctor? Te dirán algunos, ¿no? Si te pregunto por estos tres, Héctor, América, Chivas y Cruz Azul, ¿quién tiene más cuentas pendientes para este 2022? Yo creo que Cruz Azul saldó un poco la deuda de los 23 años con el título de mediados de este año. El América, para mí, esto de Solari de seguir presumiendo sus 73 puntos, pues sí le sirven para platicarle a sus nietos lo que hizo, pero aquí no sirven los títulos. Perdió una final de CONCACAF contra Monterrey. Entonces, yo creo que el que está más en deuda ahorita es el Guadalajara, porque desde el 2017 el equipo no consigue nada. Y no solamente eso, ha calificado una vez a Liguilla, una vez desde que se fue a Almeida. Es vergonzoso eso para el Guadalajara. Y yo creo que no se pueden permitir, ni América ni Guadalajara, el lujo de la mediocridad no se lo pueden permitir, porque son equipos que tienen una gran afición y que tienen millones de seguidores en el país. Así que para ellos es un precio muy caro el de la mediocridad. Creo que vamos a coincidir, Pietra, en que el más rezagado de los tres es Chivas. No sé si también coincidir en que el que más complicado tiene alcanzar ciertos niveles va a ser igualmente Guadalajara. Sí, sí, la tiene difícil, te lo comentaba hace ratito y refuerzo lo que dice Héctor Huerta. Mira, el América ya anuncia lo de Diego Valdés, Cruz Azul tiene casi amarrado lo de Tabó, a pesar de que se le complicaban los movimientos y el Guadalajara no encuentra. Y está más intentando colocar primero jugadores que traer alguno, ¿no? Porque lo otro también era primero colocar o hacer el trueque de Antuna por Córdoba, algo que a mí no me gusta, un trueque así directo no me gusta, pero está... Como dirían por ahí, el horno no está para bollos, ¿no? Y el Guadalajara no reacciona y de los tres es el que más abajito y más panorama gris se le ve.